Muy buenas, caracteres y caracteres de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video de Harry Potter, el prisionero de Skaban. En la parte anterior habíamos hecho un mini desafío que nos dio el Profesor Lupin, que era Aspecto Patronum, el hechizo para enfrentarse a los Dementores, y después hicimos Glacius, para enfrentarse a las Alamandras, que son de fuego. Y ahora la vamos a rescatar. Nos enfrentamos a los Dementores después. Bueno, fuimos a buscar a Ron, que pasaron cosas. Vean en el anterior video, de putos. No, es una gárgula del humo, pelotuda. Ahora que no entro. A ver, mira. Lo has conseguido. Perfecto. Ahora, cuidado. Bien. Ha caído un atrapado. La puerta está cerrada. Bien. Tiene que haber alguna forma de salir. Depulcro. Draconipod. Bien. Voy a agarrar todo. ¡Vamos a ver! Le tira fuego. Vamos a ver. Le salían alas a Harry, ¿viste? Era re alto, chau. También. Ah, qué tarado. Eh, espérese. Antes. Tu que... Tu que... Ahí está. ¿Te sirve? Perfecto. ¿Me sirve? Aguanta. Veré qué hay dentro. Me sirve. Soy el Kratos. Me sirve. Hace... ¡Dipuso! ¡No! ¡Cómala! ¡No, no se aparte. Comera. Algo está. No lo veo. Ah, retaró. No sé dónde está, boludo. Ah, retaró. Hop. ¡Ya! ¡Ya! Harry, ahora estamos los dos atrapados. Harry, la cagaste. Ha restaurado. No funciona. Claro, otra vez. ¡Aló! ¡Aló! ¡Te puso! ¡Cuandecillo! ¡Fuck it! No, son Ims. Vea. Son cascos demonios. ¡Tac! Un conejo, lápiz force. Lápiz force. Lápiz force. Vea. Esa. Tú no te vas a ninguna, adoración. Yo. ¡Fuck it! 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 Me encanta como el culo cuando está excavando. ¡De pulso! ¡A lo mejor! ¡Esa! ¡De pulso! ¡Esa! ¡Esponja! ¡Esponja! ¡Esa! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Esa! ¡Erde! ¡Bucky era el... ¡Era el suandado del infierno! ¡Esponja! 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 Espera aquí, Hermión Veré si pudo rescatar a Sirius ¡Ten cuidado, Harry! Harry siguió aprovechando los poderes del giratiempo Y se dirigió a toda prisa hacia el lago Tenía que averiguar quién había lanzado el patrón Que le había salvado los dementores ¿Había acudido su padre en su ayuda? ¿Había lanzado James Potter ese hechizo que había salvado a Harry? Y entonces Harry lo entendió todo No había visto a su padre Era el mismo Ahora me toca a mí de vuelta Esta era la parte que más cagoso le tenía Hasta acá deja de jugar, literalmente Bien, tres menos Más o menos Eso es lo de recargar el hechizo y lanzarlo Me acuerda mucho al final de Harry Potter 2 Lo llevamos con la espada Con la espada de Grifino A la vuelta ¡No, no, 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 Amigos, si sos recorto, más corto de lo que imaginé el juego Hasta Harry parado de fondo ¡Alojo, Mora! ¿Cómo? Sirius, será mejor que te vayas Llegarán enseguida ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Cómo podré agradecer... ¡Vamos! Que doco Nos volveremos a ver Eres digno hijo de tu padre ¡Ey! ¿Cómo bajamos? Cuando le dijeron vamos se quedó con cara de... ¡Abregrate la boca! ¡Chao! La noticia de la fuga de Sirius Black se extendió como la pólvora por el colegio Nadie parecía saber cómo lo había logrado Harry, Ron y Hermión guardaron en secreto lo que sabían Además era día de exámenes finales y no todos se habían preparado No sé cómo vas a hacer para probar, Ron ¿Tú has estudiado algo? ¿Yo? ¿Y tú qué? Te has pasado el curso buscando una defensa para Buffy Vamos, Ron La duda ofende He usado el giratiempo para estudiar Espero sacar unas notas impecables Siempre tiene que decir la última palabra Buenas noticias, Ron Te toca empezar con el examen de Carpe Retractum Vamos yendo a clase del profesor Lupin Tomamos el atajo del retrato al tercer piso O mejor usamos las escaleras Para, quiero ser lo de Buffy A ver ¿Dónde era, no? ¿Qué es? ¿Cómo es? Espera, ¿qué hay que hacer? Este... Ah, bueno Exámenes finales de Ron A ver, pará Que me va fatal Asá Si es que pueda, ¿no? Asá lo de El pobre hijo Ajá Yogar Me encanta que volvió Hola, Harry ¿Te has vuelto para montar en hipogrifo, no? Si no es demasiada molestia Para nada, Harry Me encanta que volvió Tío, XC Vamos a tener cuenta que es otro ¡Jop! Igual puedo haberlo hecho antes, ¿no? Antes de... Antes de lo del Buffy Pero bueno Ya quedó Me recolgué con eso, boludo Te juro ¡Bueno, chico! ¡Vaya! ¡Ah, ya! Me bugué Muy bien Esto Ya hice lo mínimo No puedo pensar que parece una música de Halo Esto, boludo O parecido No me jugué a los Halo todavía Me jugué al Halo Wars Para ver si lo podía grabar Y sí, exacto Para mí Obviamente lo voy a jugar en fácil, ¿eh? No me rompan las pelotas A mí ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecho, Harry Has conseguido el cromo de coleccionista Buena suerte, Harry De nada O sea, su padre más chiquito Me parece, ¿no? Sí Eso es, papi Eso es, papi Espérame, tal, mi querido bachón Me pasó uno Ya está Muy bien Eso es, papi Eso es, baki Ya Se moría Se moría, Harry Se moría, Harry No, no, baki Harry se moría Se moría No era que ganaba 200 cada vez Que pasaba Ya Gracias Va, va, va Buen chico Perfecto Bien hecho, Harry Has conseguido el cromo de coleccionista Has conseguido el cromo de coleccionista Así que Me faltan dos Buena suerte, Harry Vamos Let's finish this Oh, shit Ahora son amarillos Qué asco Yeah Me pasó uno Ahí ya Puch Ahí ya Muy bien No, no ¿Por qué hiciste eso, boludo? Me salté vos Hasta ahora van a tener que salté Buen chico Good boy Ahí ya No Malta Me encanta Me encanta como se bolló el marcador No, no No, para ¿Por qué hiciste eso, boludo? Muy bien Buen chico Buen chico Voy a tratar de no saltearme ninguna En esta La última Bien hecho, Harry Has conseguido el cromo de coleccionista Falta uno No, te saltes ninguna Si no, la cagás Buena suerte, Harry Son rojos, ¿no? Los arillos Elemental Me quedó Y le acabo de caer Nada, se la recagué Ya me salté a dos, boludo ¿No puedo volver a otras? No, se me va a ver Si Eso es Bugbee Buen chico No, 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 no Me lo saltea roto Ya cae Ya cae Ah, ya Vale, despacio Ay, menos mal que chocaste No, curio No, tampoco Ok No, se salía volando así De frente Y me lo pasaba Me lo pasaba largo Y me salteaba Choca, choca, choca Buen chico No, no, no Falta uno Vamos Que capo que soy Perfecto Se logró Lo has conseguido Harry Ya tienes los 5 cromos De la colección Vuelve cuando quieras Para tratar de batir Tu récord Vamos Que bueno Cuántos años retratos Son 80 cromos Tómate el palo Hola Tengo algunos cromos De coleccionista A la venta ¿Estáis interesados? Rato hecho Gracias Harry Nos vemos luego Ah, es cierto Tengo que comprar Uno a uno Eh, Potter ¿Te interesa Un cromo De coleccionista? Ah, bueno Genial Trato Un buen trato Harry Tengo algunos cromos De coleccionista A la venta ¿Estáis interesados? Suena bien Lo compro Date una vuelta Harry Mientras pida Grajeas Acepto ¿Te apetece Comprar un cromo De coleccionista Harry? Suena bien Lo compro Date una vuelta Harry Tengo algunos cromos De coleccionista A la venta ¿Estáis interesados? Trato hecho Piénsalo bien Harry Eh, Potter ¿Te interesa Un cromo De coleccionista? Genial Trato hecho Que disfrutes Del cromo Colega ¿Te apetece Comprar un cromo De coleccionista Harry? No No, gracias Nos vemos Bueno, a ver Vamos a ver Si podemos conseguir Los cromos Explorando Las zonas Que no sé O sea, en realidad No sé si los cromos Se consiguen No, perdón Reformula la pregunta No sé qué pasa Si compras Todos los cromos Eh A través de Intercambios ¿Qué? O sea, si eso Los cromos Que se pueden conseguir En el mapa Desaparecen O lo mismo Que Harry Potter Si te falta Más Si te falta Más cromos Que solamente Se consiguen En las misiones En zonas Donde no puedes regresar Los conseguís Directamente Comprándolas No sé Vamos a ir viendo La zona ¡Esa! ¡Ah! Te causa gracia Ya Yo ya no sé Si este es el final De juego Si este es Literalmente El último capítulo Te ha metido En comprar Comprar las contraseñas Es una faja Eso A mí me ha dejado A mí me ha dejado Harry Potter 2 Lo único que me faltó Desbloquear Son Los cromos De bronce Yo solamente Le di prioridad A los de plata Si hago así Hago el nivel Bonus Que era lo De los cromos De oro Lo de bronce Me chipo huevo Porque era para Rectorrar la vida Máxima Aumentar la vida Máxima Que diga ¿Cómo? Tengo que buscarlos ¿Qué? No Entiendo Ah No What the fuck ¿Dónde encuentro De esos? Ah Ahí te vi Hijo de puta Vamos Supongo ¿No? Ah Flece cualquiera Flece cualquiera ¿Dónde es que Rojo? ¿Y ahora? What the fuck ¿Cuántos botones Eso hay? Voy a tener Un orden De botones No ¿Te apetece Comprar un cromo De coleccionista Harry Que te parió No Se va a pedir calabaza Forro De mierda Bien Quizás En otro momento Cago en vos Tus traeos Choto ¿Qué tengo que ser? ¿Tú aquí? Ah Ahora sí Eh Ya entendí Vamos ¿Qué? 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 No entendí ¿Qué? ¡Papá! Cara Dale Dios mío Me cago en la puta Aaaaaaaah Ok, Slytherin. Tú. Cuando me la pija, no pararon así. Ah no, que si un boludo. Todo re duro eso. No sé por qué me olvidé de apretar el botón ese, boludo. Soy bastante verga. No es increíble. Sirius Black y el hipogrifo se escaparon la misma noche. Esto es creativa. Yo pasé por eso. ¿Dónde está la zona oculta? Ahora no. ¡Sona oculta! ¿Dónde estás? ¡Bien! 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 ¡Spongy! ¡Ven aquí! ¡Spongy! ¡No! Súpanme las bolas. ¡Op! Bueno. Vamos adentro. Vamos a ir a más morras XD Ah, ok Estas son las contraseñas Este es Zeus Vamos a las escaleras Vamos abajo Me gustaría ir a la tienda de Freddy George Creo que está arriba de todo Rol desapareció Ah, este sí Debes sentirte aliviado de que se hayan ido los dementores por fin, Harry ¿Quién los habrá espantado? Fortuna mayor Ah, no, no funcionan aquí Hola, Fred Hola, George Solo tenemos ese Está bien, ¿eh? Bien A la foto Jolín, George ¿No le hemos puesto todo demasiado barato? No, gracias Tal vez luego A ver Solo tenemos ese Está bien, ¿eh? Bien Obvio A ver Contraseñas No, la vas a cagar La vas a cagar No Lo compro Bien Tengo esta contraseña Pero no estoy seguro de lo que hay detrás del retrato Lo compro Bien Esta contraseña Nunca se ha probado Pero pareces el tipo de persona A la que no le asustan los riesgos, Harry No, puto El que lo lees, yo Genial Trato hecho Esta contraseña Nunca se ha probado Pero pareces el tipo de persona A la que no le asustan los riesgos ¿Cuántas contrasañas son encima? Trato hecho No debería estar en venta Te lleva a una zona muy secreta Genial Trato hecho Es un artículo extraño Por otra parte Sé que vale el doble Lo compro Oh, fuck No hay que decir ¿Cómo vas a resistirte a esta oferta? ¡No puedo comprarlo! Suena bien Lo compro Es una preciosidad ¿Verdad, Harry? Suena bien Lo compro Es toda una ganga, Harry ¿Te interesa? Bien Vamos a ver Lo último de los contraseñas Para una puerta en específico Cada uno ¿Cómo es eso? Supongo que vamos a tener que comprar una contraseña en la tienda de Freddy George para ver qué esconde este retrato Vale Lo estoy probando Serpiente marina Serpiente marina ¡Tú! Supongo que vamos a tener que comprar una contraseña en la tienda de Freddy George para ver qué esconde este retrato Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Se lo estoy yo dentro Comela Comanla Adiós Adiós A la otra Tiene más calderos Sí, hace más. Va, va, va. Bueno, a ver, vamos a hacer. La mierda está, espectro patrón, este, espectro patrón no, no. Carver Retractum, va, está, no me sé, estoy re duro. Cerdito tú. Cerdito tú. Y no, cerdito tú. Parlo teo. No parlo teo. Esa, 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 esa. Espera, espera, espera. Dale. Dale. Está rápido, eso fue el efecto. Ah, me canché tremendo. Ahí está. Ah, faltan dos contraseñas. Fuck, a ver si puedo comprarlas ya. Si las puedo comprar ahora joyas, boludo. Si me puedo comprar una joya. Chiste malo. Hijo de puta, me cagué todo. Pensé que como me había tosqueado se había bugeado todo. Nada que ver. Fortuna mayor. Tengo para poder comprar otra contraseña. Hola Fred, hola George. Eh, acá está. Ah, sí. Esta contraseña revela un secreto alucinante. Algo súper misterioso, ya sabes. Suena bien. Lo compro. Harry, no tienes suficientes pasteles de caldero para comprar eso. Ah, faltan cinco. Listo, a ver. Tienes muy claro lo que quieres, Harry. Dale. Y el precio también. Vamos, vamos. Genial. Trato hecho. Ah, forro, hijo de puta. Me lo dejaste todo. Bueno, me noté. Fortuna mayor. ¿Por qué leí 25 arriba? ¿Qué pasó? Políglota. ¿Hola? Políglota. Me cagué todo, bolso y bugeo. Uy, ya toqué. Ayúdenme. Rictusentra. 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 Puso. Rictusentra. Rictusentra. Bueno. Que me hace grosero ahí? No puedo creerlo, pero es algo así. Oh, 17. Necesito 15 más para poder entrar en la última en contraseña, hijo de puta. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Dale, no nos falta nada. No se bloquea nada más. Ok. ¡No, puta! ¡Batela! Guardo. No sé qué tan largos son los exámenes finales de Carpe Retractum y esas mierdas. ¡Ah, en serio! Vamos a tener que comprar una contraseña en la tienda de Freddy George para ver qué esconde este retrato. Justo la única contraseña que me falta. ¡Ah, calla! ¡Ah, ya está! Creo que sí. ¡Arre! ¡Joder, puta! Oye, cagaste. ¡Ah, quedó en el aire! ¡Dale, agarra! ¡Boludo! ¿Puedo volver a agarrarnos? No. No, bien pegado. ¡Ah, bueno! ¡Me paso! ¡Ya olvidé ese detalle! ¡Ay, si me derropeaba más caldero esto es re amaba, boludo! ¡Como a ella! ¡Opa! ¡Eh! ¡Eh! Ni pelota veo. ¡Ah, ah, ah! ¡Que traba! ¡Eh! ¡Vale, denme calderos! ¡Eh, Harry! Aquí está. ¡Vale, valencia! ¡Vale, valencia! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¿Listo para el examen final, Ron? ¿No os parece que tengo un poco de fiebre? ¡Buen intento, Ron! Harry y yo te veremos en el patio después de tus exámenes. ¡Adiós! Encantado de haberos conocido. ¡Oh, sí! Voy a cagar muriendo. ¡Ah! ¡Hola, Ron! ¿Listo para tu examen final? ¡Pues la verdad es que... ¡Bien! ¡Allá vamos entonces! Ron, debo avisarte de que este examen es bastante difícil. Y también un poco peligroso. ¿Pel... peligroso? Para lograr una puntuación perfecta, debes conseguir los cinco escudos. ¡A por ellos, Ron! ¡Buena suerte! Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscribirse y suscríbete. Dejame a la comentada. Tienes la capeta. Andate a la finalización. Me gusta mucho conmisión. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.